Mazda 2, el modelo de entrada de la marca japonesa se renueva y ahora presenta un nuevo diseño exterior de hecho sus características nuevas van así, más en su diseño exterior y unas características nuevas bastante interesantes vamos a ver toda la información al respecto del nuevo Mazda 2 2024 que llega a Ecuador y además en qué precio se encuentra en nuestro país, obviamente además de todas las imágenes vamos a ver y como lo habíamos anunciado algunos días atrás en nuestra web, el nuevo Mazda 2 llega a Ecuador el modelo de entrada de la marca japonesa se renueva levemente y se prepara para competir con modelos como el Chevrolet Joy Sedan el nuevo Mazda 2 mantiene su motor 1.5 litros de aspiración natural capaz de generar una potencia de 117 HP y 139 Nm de torque acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades en la seguridad el nuevo Mazda 2 2024 presenta un total de 6 airbags, dos frontales, dos laterales y dos en forma de cortina, además de asistencias como asistente arranque en pendientes, control dinámico de estabilidad, asistente electrónica de frenado, anclajes ISOFIX entre lo más destacado si vamos al interior de este nuevo Mazda 2 encontramos el mismo diseño de la generación pasada encontrándonos con una pantalla de infotenimiento de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay además encontramos cargador inalámbrico de dispositivos móviles, aire acondicionado, head up display, mandos al volante, eliva vidrios eléctricos, puertos USB, conexión Bluetooth entre lo más destacado pero bueno, seguramente la pregunta que serán todos ustedes es que cambios trae la nueva versión 2024 del Mazda 2 y pues bueno, su cambio realmente es únicamente exterior y bastante imperceptible en comparación con su versión pasada encontrándonos para esta nueva versión una nueva mascarilla frontal en color negro y una nueva pintura Takumi Nuri que ahora estará disponible el nuevo Mazda 2 2024 se encuentra en Ecuador o llega a Ecuador en un precio que va desde los $20,999 dólares gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayals.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallals, estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Ruález, esto como siempre es tu Fallals, mis amigos y nos vemos en un siguiente video, bye! ¡Gracias!